Información al consumidor Ante la polémica surgida respecto al término hamburguesa, queremos hacer la siguiente aclaración. Hay dos tipos de hamburguesa, las hechas con carne y las nacidas en Hamburgo. Si no tienes una jugosa base de ternera picada, o no sabes dónde queda la calle Krameranvoistreichen o Krameragenfroifreisten, eres otra cosa. Entra en búscalesunnombre.com y ayúdanos a acabar con esta confusión. Gracias.